Hey, que onda, como esta gente de Youtube, les habla su amigo Ibanex el Gamer Y bueno gente, estamos aquí de regreso en un nuevo video Un nuevo video, solo para decirles que voy a estar en vivo En Facebook Gaming, tienen la liga aquí abajo en la descripción Y van a decir, Ibanex, porque Facebook Gaming, les voy a decir, no se wey He estado muy activo, de hecho tenemos un servidor Va a estar padre, porque hoy vamos a hacer un torneo De artes marciales, una cosa así bien rara En el cual, pues bueno, van a estar participando Van a haber muchos premios, pero les prometo Sé que muchos me han dicho, Ibanex, ahora si regresas, ahora si no Wey, me compré un puto micrófono de condensador, wey, como chingados, no voy a regresar Ahora si, pero, o sea, los que saben, he estado haciendo streams Probablemente dentro de poco, llegue a subir lo que hago en los streams aquí, aquí a Youtube Pero, por lo mientras, o sea, todavía voy a estar hace un rato normal Sin subir lo que haga los streams hacia acá Entonces, por lo mientras solo pueden ver todo mi contenido Todo lo que estoy haciendo en Facebook Gaming Si quieren verme, ayúdenme muchísimo, me ayudan Si le dan like a la página de Ibanex en Facebook, me ayudan muchísimo Si comparten el stream, si me dan estrellitas Uff, eso me ayuda muchísimo Porque con eso compro estas cositas Y pues bueno, me animo a que esté más tiempo por estos lados Mírenme que guapos, que chivanos Así que bueno, los veo por allá A las 8.45 empieza esto ya en unos minutos Una media hora, bueno, depende de que estén viendo esto O si no ya pasó, pero igual Les dejo la liga aquí abajo en la descripción Para que me sigan y vayan y estemos cotorreando un rato Besos, abrazos Bye